Muy buenas chavales, aquí os voy a enseñar cómo crear vuestros cochecitos, la nueva actualización esta del 6 Editor. Me lo pediste hace mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que ni tiempo he tenido ni sabía cómo grabarlo. Así que os voy a enseñar cuatro texturas diferentes, que son las que yo más utilizo, ¿vale? Pero se puede hacer mucho más. Yo os voy a enseñar cómo suelo crearlos yo. Así que dentro intro y aquí os muestro los cochecitos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, os voy a enseñar también a extraer vuestro archivo con vuestra ubicación, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción el vídeo de DMO que subís enseñándoos cómo cambiar la ubicación. Y una vez que hagamos eso, de guardar la ubicación en el juego, vamos a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Datos guardados, almacenamiento de la consola y le vamos a dar a copiar la unidad USB. Seleccionamos ahí, ¿vale? Y tenemos que guardar Franken y Lamar. No guardéis profile ni nada de eso, ¿vale? Cuando lo copiamos esto, nos vamos a ir al ordenador. Así que cogemos el pendrive y lo metemos en el ordenador, ¿vale? Venga, aquí os lo dejo. Muy bien, pues abrimos el site wizard. Aquí metemos nuestro pendrive. Cerramos esta página, ¿vale? Si se nos abre. Y le vamos a dar aquí abajo. Le vamos a dar a advanced mode. ¿Vale? Como si fuese a momento un archivo. Lo único que en vez de meterle, la vamos a sacar. Para que se nos guarde con nuestra ubicación, ¿vale? Así que vamos a esperar aquí un poquito que cargue esto. Y una vez que nos cargue, la vamos a dar aquí, ¿vale? Exportar archivo. Yo lo voy a exportar en mi escritorio, que lo tenga mal. Así que ya cierro 6 wizard y vamos con el 6 editor. Bueno, después de media hora esperando que abran, la damos ahí a open file, abrimos nuestro archivo, ¿vale? El que hemos descargado. Y aquí, como he dicho antes, os voy a enseñar aluminio, wall, cromado y útil, ¿vale? Que son las que hemos utilizado. Así que cuando yo hago un archivo, lo primero que hago es ponerlo todo en uno, ¿vale? Para que no me salga ningún coche. Voy a dejar esto aquí en aguante rápido. Bueno, chicos, una vez tenemos el 6 editor abierto, ¿vale? Y os he mostrado cómo ponerlo todo en uno y demás, pues nos vamos a ir a hacer los coches, ¿vale? Yo ya tengo 4 creados. Es que es para no alargarlo tanto, ¿vale? Si lo encuentro. Aquí está. Yo los tengo en Franklin. Da igual dónde los metáis, ¿vale? Entonces, yo lo voy a poner en grande y os lo voy a intentar enseñar bien, bien cómo lo he hecho, ¿vale? Aquí es para buscar el coche, ¿vale? En mi caso he buscado el Paria. Pues te ha puesto el Paria. ¿Veis? Lo seleccionáis. Que en mi caso ya está seleccionado. Yo selecciono este porque me gusta cómo queda el efecto mármol con el cromado, ¿vale? Esto no sé lo que es, pero lo tengo en Raze. Lo tengo a tope, ¿vale? Estos son los claxons, ¿vale? Tenemos aquí banner 1, 2, 3 y 4. Estos son los de los patrióticos. Y luego tenemos aquí Halloween 1 y Halloween 2. En mi caso yo pongo el banner 4, ¿vale? Que son un poquito más exclusivos. La placa aquí. Pues seleccionamos Jantum. La suspensión. El turbo. Todo esto siempre a tope. ¿Lo veis? Turbo tuning. Que si no lo ponéis aquí no pasa nada. Lo podéis hacer en el juego. Pero si lo hacéis aquí os ahorráis el dinero, ¿vale? El neón. From, back, side. Esto es para que esté en todo lo de abajo. Pero lo mismo, ¿vale? Esto sí seleccionadlo porque si lo dejáis en nones. Luego me parece que al ponerlo aquí en el juego. Se os pone blanco y no se os pone del color que queráis. Así que esto sí lo ponéis así siempre. Aquí tenemos primario y secundario. Estos son los colores, ¿vale? Así que como lo vamos a hacer efecto mármol cromado. Yo lo tengo puesto aquí, cromado. ¿Lo veis? Primario y secundario en cromado. Este diamantito, ¿vale? Que gracias a Fran Valero lo sé. Esto significa que los colores no están marcados. Y los que no tienen el diamante están marcados. En caso de que queráis hacer, pues meterle en principal y en secundario. Por ejemplo, el principal les marca ahí este. Y el secundario le ponéis alguno que no esté marcado. Y luego, pues le dais a primario. Esto os lo voy a enseñar ahora más adelante para no olvidaros, ¿vale? Más adelante. Este lo voy a hacer cromado entero. Aquí elegí la rueda. En mi caso yo he elegido esta F1. Ring color. Este es el color de la rueda. Esto sí que no esté marcado importante. Yo he escogido el negro, ¿vale? Brillante. Util es como brillante. Esto es el humo patriótico, ¿vale? ¿Veis que está marcado? Eso ya, si queréis ponerle el mismo color de humo que el coche con RGB, lo podéis poner también. Pero yo los pongo todos así. La armadura tope. Engine nivel 4. Estos son las luces que esto, bueno, también lo podéis poner en el juego. La placa llanto. Para hacer las fantasmas, chicos, yo la pongo así con muchos puntitos. Le doy a la X y se guarda automáticamente, ¿vale? Mirad. Por ejemplo, mi matrícula BC. Bueno, normalmente la hago así. ¿Veis? Se guarda. Pero bueno, os la voy a hacer placa fantasma. Para que lo sepáis cómo se hace. Esto es la transmisión. Estos son los cristales. Yo los tengo puestos, lo he puesto clear, que son transparentes. Pero bueno, los verdes son estos, ¿vale? Light green. Para que lo normalmente, normalmente son los que pone la gente. Pero a veces saco otros click. Esto es el color de neón, ¿vale? Que eso ahora más adelante lo enseño. El perlecente es el nacarado. Que aquí tampoco esté marcado, igual que a la rueda. En mi caso he puesto el gold secret. ¿Vale? El spray custom. Esto es. Como he puesto principal y secundario cromado y están marcados. Esto lo tengo así, ¿vale? Esos click marcados. Aquí. Para poner RGB. Que os dejaré en la descripción un link, ¿vale? Con una tableta de esto de RGB. Y también os voy a dejar al final del vídeo las fotos de todos los RGB. De los colores del juego. Que en este caso, si ejemplo. Este, supongamos que este está en el juego. Y tiene este RGB 50-0-23. Pues vosotros le cambiáis. Poneis 51-0-23. ¿Me entendéis? Y le cambiáis un numerito. Yo siempre cambio uno de cada. Pero bueno, eso para gustos colores. Que hay indiferente, ¿vale? Pero uno mínimo. Así que cuando pongamos el RGB. Le damos a OK. Y se guarda, ¿vale? Y aquí yo le doy a copiar color. Y este color. Lo suelo copiar en el neón. ¿Vale? Porque me gusta que siempre tenga el mismo color. En la pintura que en el nacarao. Bueno. Esto de Real Rims. Lo dicho, las ruedas. Esto es color de ruedas. Esto es entero. Y este de aquí. Que pone stripper. Este es solo la línea. A mí como me gusta entero. Pues lo dejo así, ¿vale? Este le dejan Fakuro White. Estos son las antibalas. Y ya todo esto son las mejoras del coche. Yo intento ponerla en secundario siempre. Pero si no hay secundario. Pues lo pongo a tope. ¿Vale? En este caso no hay secundario. Pues lo pongo a tope. Y la cubierta. Que a veces es secreta. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar. Estos dos coches tienen cubierta secreta. Y ahora está muy chulo esto. Porque lo pone super guay. La verdad es que lo ha mejorado bastante. Está un poco lioso. Al principio. Pero luego la verdad es que... Que está bien. Está bien el programa. ¿Vale? Así que lo mismo... Esto digamos que es para el 4D. Como le suelen decir en GTA. ¿Vale? Así que ese estaría hecho. Ahora este lo he hecho de textura. Os lo voy a decir ahora mismo que no me acuerdo. Aluminio. ¿Vale? Todo lo hacéis exactamente igual que con el Paria. Pero lo que me interesa enseñaros es lo de la textura. En primario y secundario. Mirad. Yo he puesto aluminio. ¿Lo veis? Brusel, aluminio. Obviamente está marcado en el juego. Aquí le he puesto unas ruedas de circuito. Porque la verdad es que son muy bonitas. Y a esas. Sobre todo a esas. El color de las ruedas. ¿Vale? Chicos. Que yo la he puesto puro white. Aseguraros que esté el humo patriótico puesto. Si os gusta. Todo esto. Como lo he dicho antes. Estas verdes. Los cristales verdes. ¿Vale? Pues esto es el color del coche. He marcado también los dos. Porque aquí no le he puesto un secundario o un principal sin marcar. Así que esos dos marcados. ¿Vale? More colors. Y aquí os enseño este RGB. Yo os estoy enseñando los RGB también. Por si queréis cogerlo. Este se queda muy bonito. ¿Vale? Así que ya sabéis lo mismo. Se copia. Y se pega en el neón. Esto es el nacarado. Que yo he puesto este. ¿Vale? Rojo brillante. El más clarito que hay. Y ya está. Todo esto es lo mismo que he enseñado antes. En este caso he puesto la roja. Que se queda muy chulo. Y lo mismo. Las mejoras a tope. Este cubierta no lo he puesto porque no tiene secreta. ¿Vale? Vamos con este. Este lo hice. Os lo digo ahora mismo. Lo hice. Mate. ¿Vale? Así que en mi caso. Este no está marcado en el juego. Así que. Marqué el mismo. Principal y secundario. Y los marqué ambos. Para que saliese con el mismo tono. Porque quería otro color muy parecido al que marqué. Pero no el mismo. ¿Vale? Muchas veces ya os digo. Cojo de aquí. Hago así. Le bajo. Y lo pongo más o menos. Como a mí me gusta. Y le doy a OK. Muchos lo hago así. Otros cojo RGB de la página que os voy a pasar. Entonces esto ya estaría. ¿Vale? El World. La verdad es que tenéis todos los World sin marcado. Casi todos. Creo que hay uno o dos nada más marcado. El nacarado. Bueno. En mi caso le he puesto este. ¿Vale? A este coche. Que es parecido al verde lima. Y por aquí tenemos. A ver. Perdona. No lo encontraba. El neón es el mismo RGB. Esto no lo voy a repetir otra vez. Porque si no. Esto ya sabéis. Es la cubierta secreta. Esa es la cubierta secreta. ¿Vale? Siempre suele estar la última. Siempre vamos. Casi siempre que hago los coches está la última. Así que vamos con el último. ¿Vale? Este coche lo voy a hacer de dos tonos. ¿Vale? De dos tonos y de dos texturas. O lo voy a hacer cromado y útil. Ya os he enseñado cromado, aluminio y útil. Perdón. Igual. Entonces ahora os voy a enseñar cómo se queda mezclado el cromado con útil. Así que en primario. En primario os puse útil. ¿Vale? Ese que no está marcado. Siempre un principal o un secundario que no esté marcado. Y en secundario puse el cromado que está marcado. Recordad. En secundario marcado. Así que a la hora de poner el color del coche. Solo marco secundario que es donde está el cromado. El primario no porque obviamente no lo está. Y aquí puse un RGB. Al que lo muestro. Y ese mismo color lo pongo al neón. No miento. Le puse al neón el mismo color que el otro. Que el principal. Porque tiene dos tonos diferentes este coche. Además os lo voy a enseñar ahora después. Las ruedas. ¿Vale? Le puse la Super Spock. La Facuro Blanca. Y no es difícil usar. Seis editos chicos. Si tenéis alguna duda o no me he explicado bien. Nada más que. Que me dejéis un comentario. Intento hacerlo lo mejor posible. Antes de irnos de aquí. Dejarlo en Treble. Porque lo dejé en Michael. Apareces con. Perdón. Lo dejé en Franklin. Y aparece con Franklin en la caravana. Y en fin. Para ahorraros eso. Lo dejáis en Treble. Y le dais aquí. A guardar archivo. Le dais a OK. Y vamos con lo siguiente. Cuando hagáis los coches. Los paséis por el 6 Wizard. En fin. Ya sabéis. Para hacer de mí. Y lo copiáis a la Play. En fin. Aquí os lo voy a dejar. ¿Vale? Mostrándoos cómo se han quedado los coches. Así que espero que os haya servido el vídeo. No olvidéis suscribiros. Dejad vuestro like. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!